Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Cozuno y estoy en el Tito también como Rebeca Cozuno. Aquí voy a hacer una rica birria, aquí tengo 15 libras de carne de res y pues pedí 10 millos y chamorro y pues me regalaron unos huesos pues para que de sabor. Y aquí tengo los chiles guajillos, son 15 y 15 de los chiquitos. Y aquí tengo la sal, 2 jitomates, 1 cebolla y media, 10 pimientas, 10 clavos, 10 ajos y tengo el consomé y unas especies que voy a necesitar. Comino, orégano y aquí voy a necesitar el vinagre y el aceite. Y pues aquí voy a estar cortando el 10 millos así en pedacitos más o menos a su gusto y pues los voy a estar cortando así nomás que queden aquí y aquí los voy a estar poniendo. Y pues el chamorro lo voy a estar poniendo aquí, todo el chamorro aquí va también. Y pues los huesos también, ahorita los voy a estar lavando. Y pues aquí la voy a estar lavando y le voy a poner vinagre también. Y pues aquí le voy a estar echando agua, que quede bien desangrada. Y pues ya quedó bien lavadita y ahora sin nada de sangre y ahorita pues vámonos. Y pues aquí voy a rebanar la cebolla. Y dos jitomates grandes ya los tengo bien lavaditos y aquí los voy a estar rebanando así de fácil. Y pues aquí tengo la cazuela y le voy a poner poquito aceite. Y pues ya limpié los chiles y pues aquí los voy a estar dorando así. Y pues primero estoy dorando los 15 guajillos chiquitos, que no se quemen, que no se quemen. Y pues ya quedaron doraditos y aquí los voy a estar poniendo. Y aquí voy a poner los 15 chiles guajillos, los grandes. Aquí los voy a estar poniendo. Y ya quedaron bien doraditos y pues los voy a estar quitando también. Aquí los voy a estar poniendo. Y aquí voy a poner los 10 ajos, también los voy a dorar. Y pues aquí los voy a estar poniendo también. Y aquí van los 10 clavos y las 10 pimientas. Nomás. Ya quedaron bien doraditos y aquí van. Y pues aquí voy a estar guisando la mitad de la cebolla y los dos jitomates. Y pues ya quedó bien guisado el jitomate y la cebolla y aquí van los chiles. Y pues ahí le puse los ajos, las pimientas y aquí va el agua. Y ya empezaron a hervir, pues ya los voy a apagar. Y pues ya se enfriaron y aquí los voy a estar poniendo para molerlos. Aquí los voy a poner todos. Y pues aquí le voy a poner una cucharadita de orégano. Aquí va. Y menos de la mitad de comino, nomás así. Y pues yo compro este paquetito de especies. Porque ya trae la orella y trae de todo. Pero aquí les voy a decir la medida. Les voy a poner una cucharadita de semilla de... Es semilla de cilantro. Aquí va una cucharadita. Y le voy a poner tres cuadritos de consomé de res. Y aquí van uno, dos, tres. Y le voy a poner sal al gusto. Es de grano, aquí va. Y es todo, se muele. Y pues ya el chile quedó bien molido. Y ahorita vamos a empezar a poner la carne aquí. Ahí van los huesos, todo, el diezmillos, los chamorros. Así, o sea, que va. Y pues aquí le voy a estar vaciando el chile. Y pues mi licuadora muele bien o bien. Y aquí va. Y pues aquí le voy a estar poniendo otros dos litros de agua. Aquí van. Y pues se los voy a poner aquí en la olla. Y aquí voy a estar partiendo la cebolla. Así de fácil. Nomás en cuatro. Y pues aquí la voy a poner en la olla también. Aquí va. Y le voy a poner una cabeza de ajo chiquita. Y nomás le voy a estar mochando este pedacito para que agarre sabor. Y aquí va. Tres hojas de laurel grandes. Aquí van. Y aquí le voy a poner la mitad de taza de vinagre. Aquí se la voy a estar poniendo. Y aquí se la voy a poner a la carne. Y pues aquí la puse en la lumbre. Y aquí la voy a tapar. Y ahorita van a ver cómo va a salir bien sabrosa. Y pues aquí voy a estar lavando un cilantro. Pero está bien fresquecito. Y ahorita lo voy a estar picando. Y pues ahorita lo voy a ir a picar. Que quede bien picadito. Y pues aquí ya tengo el cilantro. Y aquí tengo una cebolla. Y pues la voy a estar picando. Así de fácil. Y pues ya acabé de picar la cebolla. Y aquí la voy a estar poniendo. Toda aquí va. No se les olvide suscribirse a mi canal. Prender la campanita. Para cuando yo suba un video. Les de la notificación. No se les olvide darle un like. Y dejar su comentario. Y pues aquí vamos a estar picando el cilantro. Así de fácil. Y pues aquí lo voy a estar poniendo también. Y pues aquí voy a estar haciendo unas tortillas. Pues para comérnosla con la birria. Y pues ahorita van a llegar mis hijos, mis nueras. Y pues van a comerse sus tortillas calientitas. Y este egresito que no deja. Y aquí va la tortilla. Y aquí volteándola. Y aquí va otra. Y pues así las voy a estar haciendo todas. Y ya pasaron dos horas y medias. Y ya está la birria. Y pues ahorita me voy a servir. Y así es como quedó mi receta de la birria. Espero y la hagan. Y pues ahorita me voy a estar sirviendo. Y pues ahorita me voy a estar sirviendo. Un pedazo de diez millos. Y me voy a poner poquito arroz. Y unos frijoles. Recién cociditos. Mira a quien se le están antojando. Y con el cilantro al gusto. Y la cebolla. Y aquí sí una salsita bien picocita. Aquí va. Y pues aquí le voy a poner poquito limón. Y pues espero y hagan la receta. Y gracias por apoyarme aquí en el YouTube. Y pues aquí a ver vamos a. A ver como me salió bien sabrosa. Saludos a todos. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.